Música Gracias ministro Dios los bendiga Amén ¿Cómo se encuentran hoy? Bien Veo que no, no están aquí ¿Cómo se encuentran hoy? Bien Exactamente, la Biblia dice que los que amamos a Dios ¿qué? Todas las cosas bien Bueno, esta cosa fue hecha a la estatura de Mel Uno aquí queda como perdido, ¿no? Ya tienen que empinarse aquí Vamos a mirar, mis hermanos jóvenes, conforme al propósito de Dios Hebreos capítulo 11 Hebreos 11, verso 32 Y si usted tiene a bien, por favor, colóquese en pie Vamos a leer la palabra de Dios Hebreos capítulo 11, verso 32, dice Y el verso, hasta el verso 34 Leamos, dice ¿Qué mastico? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barat, de Sansón, de Jafé Perdón, de Jefité, de David Así como de Samuel y de los profetas Que por su fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Tamparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Y se hicieron fuertes en batalla Y pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Pueden sentarse ¿Cuál es el tema? Jóvenes conforme al propósito ¿Jóvenes conforme al propósito de quién? De Dios Jóvenes conforme al propósito de Dios Vamos a tener ese tema Amados Y vamos a A mirar que el Señor anda buscando unos jóvenes Pero no cualquier clase de jóvenes Por allá dijo uno Joven Y he envejecido Pero ese Ese cuando Cuando era joven Vivió su juventud conforme Al propósito O al modelo de Dios Y esa es la juventud que Dios busca Esa juventud Que se ponga en la brecha Que no se esconda Esa juventud Que de verdad le diga a Dios Emi aquí Aquí estoy yo Señor Yo quiero ser ese joven Conforme a su propósito Conforme a su modelo Porque de todas maneras Tenemos un Dios Que es excelente Escúcheme por favor Tenemos un Dios Que es ¿Qué? Excelente ¿Y él busca qué? Excelente Él busca la excelencia Él no quiere que seamos De cualquier estirpe La Biblia nos habla De un tipo O unas características De unos jóvenes Y eso lo encontramos En el libro de Daniel Por eso La carta de Pablo A los hebreos Habla de ellos Mire que Fueron tan excelentes Estos jóvenes Que la historia No los olvida Dice que Taparon bocas De leones Apagaron fuegos Impetuosos Conquistaron ¿Qué? Reinos Y eran unos muchachos La Biblia dice Que eran unos muchachos Unos simples Adolescentes Pero tenían algo especial Que eran conforme Al modelo Que Dios Estaba buscando El libro del profeta Daniel En el capítulo 1 Vamos a leer Hay unos versos Dicen El año tercero Del reinado De Joacín Rey de Judá Vino un aboconosor Rey de Babilonia A Jerusalén Y la sitió Y el señor Entregó sus manos A Joacín Rey de Judá Y parte De los utensilios De la casa de Dios Y los trajo A la tierra de Sinat A la casa de su Dios Y colocó Los utensilios En la casa Del tesoro De su Dios Y dijo el Rey A Aspenas Jefe de sus eunucos Que trajese De los hijos de Israel Del linaje De los príncipes Por favor Subraye esto Y que esto Le quede en su corazón Muchachos De quienes No hubiese Tacha alguna Uno De buen parecer Enseñados En toda sabiduría Sabios en ciencia Y de buen entendimiento Idóneos Para estar En el palacio Del Rey Y que les enseñase Las letras Y la lengua De los caldeos Y les señaló El Rey La ración Para cada día De la provisión De la comida Del Rey Y del vino Que él bebía Y que los criase Tres años Para que al fin De ellos Se presentasen Delante del Rey Entre esos Estaban ¿Quiénes? Daniel ¿Quién más estaba? Ananías ¿Quién más? ¿Quién más? A Sarías Y de los hijos De Judá A estos El jefe De los eunucos Puso nombre Y le puso a uno A Daniel Le puso Belsasar A Ananías Le puso Sadrath A Misael Metzah Y a Sarías A Ben Negó Jóvenes Miren Aquí comenzamos A ver la excelencia De esos jóvenes Nosotros creemos Que la escritura Es solamente Una historia Algo que de pronto Sucedió Algo que de pronto Pasó Pero es que Dios Busca Un modelo De jóvenes Jóvenes Que en realidad Sientan Pasión Por él Sienten La excelencia Que no se conformen Que no se queden Rezagados Que no se queden Solamente En una banca Que no se queden Solamente Creyendo Que Dios Es una ilusión O que Dios Es una creencia No Dios no es una ilusión Dios no es una creencia Dios es poder Y el poder Se siente En la vida Y estos jóvenes Eran excelentes Porque la vida Me dice Que eran del linaje Real Eran del linaje Real ¿Cuántos de los jóvenes Que hay aquí Están bautizados? ¿Usted es joven? Sí Yo soy joven Yo soy joven Yo soy joven Yo he sido bautizado En el nombre De Jesús ¿Y saben qué me hizo El nombre de Jesús Cuando fue invocado En mí? ¿Saben qué hizo La escritura? ¿Qué dice la escritura? Que nosotros somos ¿Qué? Reyes Y sacerdotes Somos del linaje Real Daniel David Todos estos jóvenes Pertenecían al linaje Real Por eso Dios Buscaba la excelencia Pero Dios En este tiempo También está buscando Jóvenes Que tengan la excelencia Y por eso Cuando es invocado El nombre De Jesús En sus vidas Dios les ha dado La excelencia Porque los hizo reyes Los hizo sacerdotes Para él No somos Inferiores a Daniel No somos Inferiores a David El mismo Dios De Daniel El mismo Dios De David Es el mismo Dios Que está con ustedes Ellos pertenecían A un linaje real Muchachos De quien no hubiese Tacha alguna Ah Y doños ¿Qué más dice aquí? Del linaje real De los príncipes Gloria a Dios Y nosotros somos No pertenecemos A ese linaje Somos de ese linaje Mire Si de Daniel Se escribe En la escritura Si de ellos Se escribe Aquí Hay testimonio De ellos Dice que por el testimonio De ellos Fueron tapadas Las botas De los leones Eso no le ocurrió Eso no le ocurrió A Daniel ¿Si o no? Cuando Daniel Estaba en el pozo De los leones No tuvo necesidad De clamar a su Dios Porque Dios Lo defendió Dios tapó La boca De los leones Por él ¿Pero por qué? Porque eran Excelentes ¿Sabe lo que dice aquí? Muchachos En que no hubiese Tacha Alguna No tenían tacha No tenían falta Hoy nosotros Nos escudamos Nuestra juventud Hermano pastor Lo que pasa Es que yo soy joven Y la carne Me llama Hermano pastor Lo que pasa Es que yo No puedo controlar Los deseos De mi carne No La vida dice Que tenemos que Presentarnos Como ejemplo ¿En qué? En sabiduría En santidad En honestidad En integridad Nuestra juventud No es para entregársela Al mundo Nuestra juventud Es para entregársela A Dios Si usted quiere Mi hermano Que su nombre Está escrito En un libro Excelente Es el libro De la vida Usted su juventud Tiene que ser Sin tacha Delante de Dios De Daniel Será testimonio Pero era un muchacho ¿Qué? Que no tenía tacha ¿Y sabe qué dice Más abajo La escritura Dice Verso 8 Y Daniel propuso En su corazón ¿Qué? No contaminarse ¿No contaminarse ¿De qué? De una simple comida Imagínense ¿Por qué? ¿Por qué Daniel Daniel no quiso Contaminarse? ¿Por qué? ¿Alguien ha leído La historia? ¿Por qué? ¿Por qué no quiso Contaminarse? ¿Por qué? Díganme ustedes ¿Por qué no quiso Contaminarse? Este hombre ¿Por qué no quería Contaminarse? Mire primeramente Él amaba a Dios Por encima De todas las cosas Para yo no Contaminarme del mundo Para que el mundo En mí No me llame Para que el mundo A mí No me agrade Para que el mundo En mí Lo que encuentre Es repulsión Yo lo primero Que tengo que hacer Para que el mundo En mí No me domine ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios Por encima De todas las cosas Y si yo amo a Dios Mi condición De joven No me va a impulsar Al pecado Sino que como Dios Es santo Yo voy a ser ¿Qué? Santo por amor A mi Dios Y voy a ser Excelente Para él Ser un hombre Un joven Sin tache Dice que ellos Fueron trasladados Desde Israel Capítulo 1 Verso 3 Dice Y dijo el rey Aspenas Jefe de los eunucos Que trajese Los hijos de Israel Del linaje real De los príncipes Fueron trasladados Fueron traídos De Israel A una tierra Desconocida Fueron traídos De Israel A un lugar Que ellos No conocían Fueron traídos De Israel A un lugar Donde aún Su lengua Su forma de hablar No era la misma Mi amigo Mi hermano Joven Que está aquí Esta noche Usted fue traído De un lugar Que es muerte Y destrucción Usted fue traído De un lugar Donde lo único Que usted va a cegar allí Lo único Que usted va a encontrar En ese lugar Es muerte Porque la Biblia dice Que lo que se complace De los deseos De la carne De la carne Cegarán corrupción Y muerte Perpetua Pero los que se complacen En el Espíritu Los que se complacen En Dios De la vida De esto En el Espíritu Cegarán Vida eterna Somos trasladados Del reino De las tiniegas Dice la Biblia Al reino De Jesucristo Y aquí es que Y aquí es que somos Hechos Hay que ser sacerdotes Allá Éramos desconocidos Aquí somos conocidos Allá nuestra forma De hablar Era vulgaridad Era prosería Era pornografía Aquí nuestra forma De hablar Es conocida En el reino De los cielos Lo que nosotros decimos Tiene ¿Cómo decirlo? Una trascendencia ¿A dónde? Al reino De los cielos Lo que usted dice Con su boca Tiene una trascendencia En el reino De los cielos Allá no De esa forma De hablar No Tendríamos nada Hoy como hablamos Somos diferentes Marcamos la diferencia Somos jóvenes Que al pasar La gente Tenga que decir Que verdaderamente Estos jóvenes Son distintos Estos jóvenes No son como Los jóvenes Porque allá Le llaman La generación De cristal La generación Que no puede Pasar nada En sus vidas Porque quieren Quitarse la vida La generación Que no les importa Si no solamente Estar Pasando el tiempo En el internet En el celular Pero los jóvenes De aquí Los jóvenes De la iglesia Los jóvenes De esta iglesia Lo único Que se deben Preocupar Es en agradar A Dios Y servirle Con toda la alma Con toda la mente Con todo corazón Y guardarse Para él ¿Por qué? Porque su historia Se está escribiendo Así como la historia De Daniel Se escribió Tú estás escribiendo Tu historia ¿Sabe qué dice El libro final Al final del libro De Daniel Dice Y tú Daniel Cuando viene el ángel Le dice Y tú Daniel Eres muy amado Wow Tremendo eso Solamente por guardarse Por no contaminarse Y viene el ángel Y le dice Daniel Tú eres muy amado Desde el momento Desde el momento En que Te dispusisteis A humillarte Delante de la presencia De tu Dios Tu oración Fue oída ¿Desde qué momento Daniel se propuso Humillarse De la presencia Delante de la presencia De Dios? No fue cuando Tuvo 40 No fue cuando Tuvo 50 No fue cuando Tuvo 60 Era cuando Era un muchachito Era un muchacho Un muchacho Y propuso No contaminarse Con lo del mundo Propuso en su corazón Servir a Dios Y por eso La Biblia habla de él Yo no sé Si usted querrá lo mismo No sé Pero yo lo quiero Yo lo quiero Yo hubiese querido Llegar al señor Jovencito Muchachito Enamorarme de él Pero como no lo logré Y no lo pude hacer Hoy En estas mis fuerzas Las acabo Si es posible Acabo lo que tengo Pero no dejaré De predicarle No dejaré Marcar la diferencia No dejaré Que al pasar La gente vea Que en mí Hay algo distinto Porque el Dios De Daniel Es el mismo Dios Que está conmigo Y está con usted Mi hermano Está con usted Mi hermana Usted tiene que Marcar la diferencia Nuestro testimonio Se está escribiendo De este hombre Se escribe Dice que no propuso Contaminarse Se apartó del mundo Se apartó De lo que Contamina El ser humano ¿Qué te contaminaría ¿Qué te contaminaría A ti? ¿Qué nos contaminaría A nosotros Jóvenes? ¿Qué haría perder Tu comunión Con Dios? ¿Cuántos aquí Han recibido El Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos recibido Esa presencia Maravillosa? Y a los que no Lo han recibido Por favor Recíbelo Recibe el poder Del Espíritu Santo No hay nada mejor No hay una experiencia Más grande Que recibir la experiencia Del Espíritu Santo Es algo sobrenatural ¿Usted quiere ver Cosas sobrenaturales? Primeramente Reciba el Espíritu Santo Y comenzará a vivir La dimensión Del Espíritu Porque los que somos Del Espíritu Solamente pensamos En las cosas del Espíritu Tercer punto Dice su doctrina Daniel capítulo 2 Verso 18 Vamos a leerlo allí Jóvenes Conforme al propósito De Dios Uno Fuimos trasladados Del mundo A su reino Dos No nos contaminamos No nos contaminamos Yo no me voy a Contaminar del pecado No Yo quiero la presencia De Dios en mi vida Quiero que Él siga Que Él siga dándome Siga dándome De su presencia Yo quiero seguir Viendo milagros Yo quiero seguir Viendo sanidades ¿Y sabe qué? Yo quiero seguir Viendo el poder De Dios en mi vida Pero no me voy a conformar No quiero solamente Un poco de su presencia Yo quiero mucho más Amén Pero lo más grande Ocurrirá una sola vez Y si usted se pierde esto No habrá Escusas Lo más grande Va a ocurrir Y es que el Señor Vendrá por su iglesia Y unos jóvenes Conforme a su propósito Lo más grande Que va a haber Su doctrina Nuestra doctrina Es diferente Jóvenes Nuestra doctrina Es distinta Nuestra doctrina Es una doctrina Enviada del cielo Y Daniel Y sus Y sus Paisanos Digámoslo así Lo sabían Y la predicaban Su doctrina Daniel capítulo 2 Verso 18 Dice Para que aprendiesen Perdón Para que pidiesen misericordia Del Dios del cielo Sobre este misterio A fin de que Daniel Y sus compañeros No perecieran Con los otros sabios Verso 22 23 Y el verso 28 Dice Él Revela lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Y con él Mora la luz A ti oh Dios De mis padres Te doy gracias Y te alabo Porque me has dado Sabiduría Que dice aquí El verso 28 Pero hay Un Dios En los cielos Esa es nuestra doctrina La misma doctrina De quien De Daniel Una doctrina Sin mácula Una doctrina Sin contaminante Una doctrina Que no tiene levadura Una doctrina Que es la doctrina Enviada del cielo Dottrina que Reconoció Predicó Enseñó Y no se cansó Daniel Y sus compañeros De llevarla Predicarla En medio de un pueblo En medio de una nación Que era completamente Idólatra Y no les importó Escúchenme bien Por eso la Biblia dice Que apagaron Fuegos Inventuosos Porque ellos Cuando vino el edicto Del Rey Diciéndoles que Tenían que adorar Un Dios distinto Del de su Dios Ellos dijeron Oh Rey Sé por usted Que al son del tamboril Del piano Al son de lo que sea No vamos a adorar A tu Dios Porque nuestro Dios Es tuyo Nuestro Dios No es otro Dios Es el Dios De Israel Y ese es el Dios De esta iglesia Así le obliguen A mi A adorar A tu Dios No lo voy a hacer Te vamos a matar Pues matame Pero sepa Oh Rey Que el Dios Nuestro Dijeron ellos Puede librarnos De tu mano Oh Dios Y si no lo hace Y si no lo hace Dijeron No vamos a adorar Tu Dios Y prefirieron Ser atados De las manos De los pies Y ser echados En un horno De fuego Pero sabe que Que la Biblia dice Que el ángel De que va Acaba alrededor De los que le temen Y los defiende Ellos Apagaron Juegos Intentuosos Porque no dejaron Su doctrina No dejaron A su ley Hay veces A nosotros En la escuela Nos vienen Y nos enseñan Religión Si o no En la escuela Nos enseñan Religión o no A mi me enseñaban Religión Y nos enseñan A adorar A quien A un Dios Falso No existe Y nosotros Por pasar la materia Que hacemos Que hacemos nosotros Si pero que hacemos Confesamos Un Dios Falso Simplemente Por que Por llenar La materia Por pasar La materia Para que nos pongan Una buena Clarificación Sepa oh maestra Que el Dios mío Es uno Es solo No hay otro Además de él Sepa oh maestro Y a su Dios Yo no lo voy a adorar No voy a arrodillarme Delante de su Dios Si usted quiere Ponerme cero Póngame cero Pero mi Dios Es uno Y no lo comparto Y venga Le enseño Por que Porque es el mismo Dios de quien De Daniel De Sadrach De Mesach De Abednego Y ellos Prefirieron la muerte Antes que negar Su doctrina Yo creo que Ustedes han enseñado Su doctrina La doctrina Del nombre La doctrina De nuestro Dios Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y él es el único Dios ¿Por qué? Porque no hay otro Dios Además de él Ni arriba del cielo Ni abajo de la tierra Y él mismo Se manifestó En carne Por lo tanto Si usted quiere Ser un excelente Hombre Una mujer Un joven De la mano De Dios Salga del mundo Si no ha salido Todavía Salga del mundo Para que sea Trasladado Al reino De Jesucristo Aquí está El reino De Jesucristo Los que amamos A Dios Los que no queremos Contaminarnos Con la comida De que da el mundo Con la comida Que da el rey Del mundo El diablo No los queremos Contaminar Y además No negamos Nuestra doctrina Por más Que vengan Y nos digan ¿No? Hermanos Que a mí La joven De la iglesia Tal me gusta Bueno Ore a Dios Y si es para usted Dios Se la dará Pero no obligue eso No lo obligue No hermano Es que yo voy Con ella A la iglesia Bueno Va bien mal Ya Va bien mal Han es ¿Qué? Has negado Tu primer amor Aleluya Lo niegas Y tu primer amor Es Dios Sigamos aquí Punto número 4 Su fe Daniel capítulo 3 Verso 15 Al 18 Daniel capítulo 3 Verso 15 Al 18 Dice Vamos a leerlo Dice Ahora pues Estáis dispuestos Para oír Que Al son de la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la sonfoña Y de todo instrumento De música Os postréis Y adoréis La estatua Que he hecho Porque si no la adoráis En la misma hora Seréis echados En medio De un horno De fuego Arviendo Que Dios Dice aquí Que Dios Será aquel Que os libre De mi mano Sadrán Mesai Abenegó Respondieron Al rey Nabucodosor Diciendo No es necesario Que te respondamos Sobre este asunto He aquí Nuestro Dios Ya Ya O pasa eso Porque creo que Se está descargando Ya Sonia He aquí Que nuestro Dios Dijeron ellos He aquí Que nuestro Dios ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios de Daniel El Dios de Israel Ese que es ¿Cuántos? Ese que es ¿Cuántos? Uno solo ¿Y por qué es uno? ¿Por qué es uno? ¿Por qué el Dios De Daniel Es uno? Porque no hay otro Además de él Ni arriba en el cielo Ni arriba en el cielo Ni abajo en la tierra No hay semejante a él Por eso es uno Dice He aquí nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos del horno ardiendo De ese fuego Y de tu mano Rey nos librará Y si no Sepas oh Rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos La estatua Que has Levantado Nosotros Somos los Inquebrantables Somos los que tenemos La excelencia Somos los Que tenemos Al Dios Que tuvo Daniel Que tuvo David Que tuvo Isaac Que tuvo Jacob Que tuvo Abraham Óigame Pero lo más sorprendente Que ese mismo Dios Que dijo Que estaba con ellos Es el mismo que dijo Yo Yo estoy Con usted ¿Hasta cuándo? Hasta el fin Del mundo Mi hermano Y usted tiene Escúcheme bien No debe creerlo Sino que tiene Que creerlo La excelencia La excelencia Jóvenes excelentes Jóvenes inquebrantables Jóvenes Que Van De frente ¿Por qué? Porque su Dios Está con ellos El otro punto Sería Tenían el espíritu ¿Quién me lee Por favor Daniel capítulo 6 Verso 3 Sí señora Pero Daniel mismo Era superior A él Porque había En él Y el Pero Daniel Pero Daniel Pero Daniel mismo Era superior A quién A todos esos Hombres Daniel era superior Pero era superior ¿Por qué? Porque tenía mucho estudio Porque era un hombre Que era muy Muy educado Que era un hombre Porque tenía mucha universidad Mucha letra Era un hombre muy letrado Era un hombre muy sabio No Daniel no era superior Por eso Aquí la Biblia me dice Que Daniel era superior Porque en él Había Un espíritu Que era superior A todos aquellos ¿Cuál espíritu Estaba en Daniel? El espíritu Del Dios vivo El mismo espíritu Escúchame por favor El mismo espíritu Que está en usted Y está en mí Es el espíritu Que estuvo en Daniel Por lo tanto Nuestro Nuestro conocimiento Es superior A lo de los demás Hay gente que Hay gente que Que dice Hombre ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? Porque uno se pone A hablar con uno Y no pueden Mire un ejemplo En la Biblia Lo podemos ver En un muchachito También un hombre Llamado Esteban Esteban se puso A discutir Con los doctores De la ley Con doctores Escúcheme bien Doctores Doctores de la ley Doctores de la escritura Se puso a discutir Con ellos Hablar acerca De la escritura Y les dio Un paseo Por la Biblia Se les dio Un paseo Mostrándoles Que Jesucristo Es el único Y verdadero Dios El Dios que apareció A Moisés El Dios que apareció A Abraham Y dice que no podían No tenían argumentos Con que hablarles Porque había un espíritu Superior en él El cual era El espíritu De Cristo Ese mismo espíritu Que tiene usted Pero si usted No aviva El espíritu De Dios En usted Dígame Va a ser excelente Va a ser excelente Si usted Si usted no se prepara Como se preparó Daniel Como se preparó Esteban Será que usted Va a ser excelente No Y por eso Tenemos una juventud Llamada la juventud De cristal Y quiere metérsenos A nuestra iglesia Porque no están Fundamentados No han salido Del mundo Siguen contaminándose En el mundo Siguen contaminándose No Cuidan Su doctrina Su fe Es quebrantable No inquebrantable Como la fe Que tenían Estos hombres Oh rey No vamos a adorar A tu Dios Nuestra fe Es inquebrantable Nuestra fe No tiene Escúcheme bien No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Fractura No Nuestra fe Es inquebrantable ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe No la dio Jesucristo Y él dijo Donde hay dos O tres congregados Allí estoy yo Yo estoy en medio De ustedes Yo clamen a mí Y yo les voy a responder Pero nuestra juventud Es una juventud De cristal Porque no quiere Comprometerse con Dios Su fe No es No es inquebrantable Es quebrantable Desafortunadamente No quieren Comprometerse No quieren ser jóvenes Conforme al modelo Que Dios busca De un joven Y por último Eran Santos Ahí mismo En el capítulo 6 Verso 4 Que dice Porque él era fiel Y ningún vicio Ni falta Fue Hallado En él ¿Qué eran? Santos Hay un mandamiento Que dice Sé santos Porque yo soy santo ¿A quién se lo dice? A todos A todos No señores Que yo soy muy jovencito Yo apenas tengo 18 añitos Señor Quiero gozarme la vida Sí Acuérdate Joven En tu juventud De tu creador Pero no importa Tome placer Su corazón En su adolescencia En su juventud Pero sabe una cosa Le tengo Malas noticias Que sobre todo esto Sobre la adolescencia Y sobre la juventud Dios te va a juzgar Dios te va a juzgar Tenemos que ser santos ¿Sabe por qué? Porque sin santidad ¿Qué? Usted quiere ver a Dios Yo lo quiero ver La Biblia dice Amados Ahora somos hijos de Dios Pero aún no se ha manifestado Lo que debemos de ser Pero sabemos que cuando Quien se manifieste Él se manifieste Se manifieste desde el cielo Dice la escritura Que le veremos Tal como Él es Pero eso no basta Seremos semejantes A Él Porque nos cambiará Este cuerpo De la humillación nuestra En un cuerpo semejante Al cuerpo de su gloria Y por eso nosotros Tenemos que permanecer En santidad Santos Sin mancha Sin arruga Dice la escritura De Efesios capítulo 5 Por allá del verso 20 En adelante Que Cristo Jesús Vino y se entregó Por la iglesia Para presentársela A sí mismo En la iglesia Es usted joven Usted es la iglesia Para presentarse A esta iglesia Una iglesia santa Gloriosa Que no tuviese mancha Que no tuviese arruga Ni nada semejante Ahí entra usted Usted decide Si quiere tener Su nombre escrito No solamente aquí En los cánones De la Biblia Sino también Su historia En Dios Se escribe Es en el cielo Así como la historia De Sagra Mesaya Venego Es escrita aquí Su historia Es escrita en el cielo Usted es el dueño De su historia Yo soy el dueño De mi historia Usted verá Usted es el dueño De su historia O no Yo soy Lo que yo deseo ser Yo elijo O elegí Lo que yo decidí ser Y yo decidí Que mi nombre Se escribiera allá Lo decidí No sé si usted Lo tiene decidido Pero yo decidí Como dice un himno He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No Ni para tomar impulso Siempre iré adelante Porque adelante Está mi premio Mi premio Del supremo Llamamiento En Cristo Jesús Que es que La vida eterna Y por último Perdóneme que dije Lo último ¿Qué tenemos? Fuimos trasladados No nos contaminamos Tenemos una doctrina Gloriosa Una fe inquebrantable Tenemos un espíritu superior Tenemos Somos santos Y por último Oramos Capítulo 6 Verso 10 ¿Quién lo lee? Por aquí alguien Que lo lea Capítulo 6 De Daniel Verso 10 ¿Qué dice? ¿Qué hacía Daniel? Por ahora Por ahora Pero a nosotros Como que nos duelen Las rodillas ¿Sí o no? No, no señor Te mando un whatsapp No, ojalá Si hubiera whatsapp Con el cielo Lo harían Para evitarse Arredillarse Pero mi hermano Le tengo malas noticias Whatsapp con el cielo No hay El whatsapp del cielo Es La rodilla En tierra Se humillase Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y se olvide De su maldad Yo escucharé Su oración Y perdenaré Su pecado Usted quiere Ser lleno de Dios Doble su rodilla Dóplela Y verán Que usted será Un joven Una jovencita Conforme al modelo De Dios Seremos una iglesia Conforme al modelo De Dios Una iglesia Inquebrantable Una iglesia Que solamente Importa algo En nuestra vida Y es buscar El rostro De aquel Que nos amó A nosotros Primero Y como Él nos amó Ha enseñado A amarnos Y no nos importa Nada más Sino buscar Su rostro Y serle agradable Amén Y cuando venga El príncipe De los pastores El que nos dará La corona De vida La cual Dios ha prometido ¿A quién? ¿A los que qué? ¿A los que qué? A los que le aman Si usted no ama a Dios Comience a amarle Si usted quiere ser Esa iglesia Inquebrantable Entonces Comienza a seguir Estos ocho pasos Si usted quiere Milagros de Dios En su vida Haga esos ocho pasos Porque ellos Taparon boca De leones Apagaron fuego ¿Qué? Impetuosos Pero se ha cortado La mano de Dios ¿Será que Se ha cortado? ¿Será que Dios Perdió su poder? ¿Será que le enviaron Criptonita a Dios Y Dios Perdió su poder? No Lo que pasa es que Nuestra rebelión Nuestro pecado Ha hecho división Elías Elías era un hombre Era un hombre semejante ¿A qué? Era un hombre extraterrestre ¿No? ¿Sí o no? Era un extraterrestre No Era un hombre semejante ¿A quién? A nosotros Pero tenía una cualidad Le creía a Dios Y oraba ¿Y sabe qué? Y le servía Sin importar Las amenazas Sin importar Que fueran Cuatrocientos Contra el solo A él no le importó eso Solamente decía Si Jehová Es Dios Hará descender Fuego del cielo Pero si Baal Es Dios Entonces Háganle el sacrificio Y vamos a ver Cuán Dios Es Dios Y así lo hizo Elías creía Quién era su Dios Y sabía Que su Dios Respondía a la oración Era un hombre Sujeto a las mismas Pasiones Suyas Pero tenía de especial Que creía en su Dios Sabía quién era su Dios Se humillaba Delante de su Dios Oraba a su Dios ¿Quiere usted ver Milagros en su vida? ¿Quiere usted Escribir una historia Poderosa? Es más Yo le digo Que hay gente De nuestra iglesia No sé Que ha escribido Historia Yo le puedo hablar De mi país Le puedo hablar De Domingo Zúñiga Le puedo hablar Del misionero Larsen Hombres Común y corrientes Caminaban en dos Pies Tenían dos manitos Dos ojos Hablaban Igual que nosotros Pero escribieron Historia ¿Sabe por qué? Porque creyeron Que su Dios Era suficiente Para poderles Ayudar Para poderles Escúchenme bien Suplir su necesidad Para poder Responder la oración Y escribieron La historia Que hoy Se predica En Colombia Yo sé Que de pronto Aquí En la República Dominicana Habrá hombres De nuestra iglesia Que han Escrito Gran historia Y los tenemos ¿Como quiénes? Como referentes Pero para que Escribiesen Historia Se necesitó Que Se pusiesen Al frente Que estuviesen De gente Que fuesen Inquebrantables Y no solamente Se escribió Esa historia La cual Está Registrada En los libros De la historia De la iglesia Sino que Esa historia También se escribió ¿Dónde? En los cielos Vengo Encierro Fiel En lo poco Fuiste Fiel En lo mucho Te pondré Jóvenes Inquebrantables Jóvenes Conforme Al modelo De Dios Trasladados Del mundo Al reino De Dios Que no se Contamina Con el mundo Hombres Y mujeres Que tienen Su doctrina Por encima De todo No la cambian No la venden No hacen Nada con ella Para nosotros La doctrina Es lo más hermoso Lo más puro Lo más Escúcheme bien No lo cambiamos Es lo más exenso Que hay La presencia De Dios Su Espíritu Una fe Inquebrantable Somos gente Que tenemos Un espíritu Superior Y además Somos de oración Porque la oración Es mi comunión Con Dios Pero si no tenemos Esto en nuestra vida ¿Qué somos? Una generación De cristal Cualquier cosita Nos va a sacar De la iglesia El pastor Melvin Hoy no me saludó Me voy Porque no hay amor Que predicaron De pecado Y resulta Que el pastor Debe de estarme Predicando a mí De pecado Porque él De pronto Me vio pecando No El pastor No lo vio pecando Hay uno Que mira Sobre los hombres Que escurriña La mente Y el corazón Y ese es el que Te está diciendo Estás en pecado Vuelve De tu camino Muchachos ¿Sí o no? Me voy Porque aquí no Aquí predican De eso No Levante la mano El que no ha pecado Levante la mano El que no ha pecado Yo he pecado Levántela ¿Quién es el único Justo aquí? Cristo Pero él no quiere ¿Cómo? Sin mancha Sin arruga Limpiecitos Nos quiere No seamos Esa generación La generación De cristal Seamos Esa generación ¿Qué? Inquebrantable Una generación Conforme Al corazón De Dios Se le bendiga Amén Al corazón De Cristo Al corazón De Cristo Yo no quiero No hay nada Se le bendiga Sin no hay nada Sofó